Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro y en esta ocasión les traigo un video muy interesante para aquellas personas amantes de la joyería. Bueno, les voy a hablar un poquito de este tema. La joyería ismeña es más o menos estas alhajas. Consta de aretes de monedas, los que tienen muchas monedas se llaman aretes de lluvia. Este es un ahogador pequeño, hay ahogadores grandes, la mujer usa el semanario y un brazalete. Y este... y anteriormente la joyería era de oro. Pero pues, imaginen traer todo esto de oro en la actualidad, está muy pesado. Actualmente los orfebres hacen esta joyería de fantasía. Entonces, al hacer joyería de fantasía, la chapa de oro se llega a desmerecer. En regiones como Jalapa, como la Ciudad de México, como Puebla, que no existe el salitre, la joyería se conserva mucho. Pero en estas regiones que son como cerca de la costa, el salitre se la come. Entonces, este... no la tienen que dejar ahí en el buró o en el tocador, porque poco a poco se le va a empezar a quitar la chapa de oro. Este... a mí me gusta mucho. Este es un ahogador, pero... pues, todas estas joyerías son femeninas. Este... entonces, pues, las lucen las mujeres ismeñas. Entonces, el hombre por lo regular es un torsal o un dije de moneda y nada más. Bueno, todas estas joyerías se las regalaban o se las regalan a la novia cuando se casa. O, este... la mamá se las hereda a la hija, que fueron herencia de su abuela o de su mamá. Entonces, este... pues, imagínense tener un collar de estos de oro, de oro puro. Estaría súper interesante. Actualmente están muy extintos por... por el tráfico y por el robo. Este... como tenemos influencia, este... española y España mucho tiempo estuvo invadida por los árabes, la joyería está hecha con filigrana, que es, este... hacer pequeños hilos de plata o de oro y poder, este... hacer estas texturas. De hecho, la joyería ismeña se parece mucho a la joyería árabe. Pero, pues, es por esto, ¿no? Que, este... los árabes invadieron España y, este... y se mezclaron las culturas. Y después, los españoles, este... en la conquista y en la colonización nos invadieron. Entonces, nos trajeron toda esta mezcla y toda esta mezcla. Entonces, este... les voy a dar un consejo. Primero, este... lo que uno... lo que uno siempre debe de tener es un baúl. Un baúl. Aquí uno guarda su joyería. Entonces, hay de diferentes tamaños. A mí me gusta mucho este, este baulito chiquitito. Estoy de que lo quiero pintar como si fuera un baúl, este... de... donde se guarda la ropa. Pero, pues, este... después lo voy a hacer. Y, bueno... Lo que tienen que hacer es conseguir papel de estraza o papel china. Aquí tengo papel de estraza porque yo constantemente estoy, este... trazando ropa. Y lo que tenemos que hacer es cortar un pedazo de papel de estraza o de papel china. Ok. Y... Aquí cortamos. Ok. Ya quedó. Entonces... Vamos a bajar tantito el tripié... Para que vean. Bueno, como les seguía diciendo, esta joyería son regalos o dotes principalmente que le daban a la novia. Entonces, vamos a agarrar el collar, los aretes, las arracadas. Aquí voy a envolver el collar. Si tuviera un semanario, hago el procedimiento aparte. Unas arracadas o cualquier, este... cualquier otras piezas. Para que no se enreden y para cuidarlas. Entonces, la tengo aquí. Y con talco... Si amigos, con talco... La voy a bañar de talco. Y... La voy a hacer como tamalito. Aquí ya quedó. Y... La voy a guardar en su respectivo cofre. Ahí quedó. Cuando la vuelva... Cuando la vuelva... Cuando la vuelva... A usar... Pues solamente... La saca... La saca... Del papelito... Y con mucho cuidado... La sopla... La sopla... Va a ir tirando el talco... Poco a poco... Y este... Y el talco... Le va a ayudar... A que su joyería... No se la coma el salitre... O el sudor... Porque después de un... De un bailable de una vela... Uno llega con la joyería... Toda... Este... Toda sudada... No... Es importante... No mojarla... No ponerle ningún líquido... Este... Abrasivo... No hay que lavarla con limón y sal... Ni pasta dental... Ni bicarbonato de sodio... Ni nada... Así como se quitan el ahogador... Así... Este... Lo... Lo... Lo ponen en... En otro papel de estraza... Y pueden reciclar el talco... El talco... También les va a servir... Para que... Este... Recoja la... Este... Recoja la humedad... Y pues bueno... Les este... Les sirva... Les... Les dure mucho... Su joyería... Pues este... Para... Para fiestas... Este... Venideras... Y... Envolvemos... Envolvemos... Y guardamos en el baúl... Ahí queda... Este... Bueno amigos... Espero les haya servido este... Este consejo de cómo conservar la joyería... Y este... Coméntenme si tienen algunas dudas o preguntas... Este... Yo voy a estar haciendo... Videos... Y este... Y les voy a estar contestando sus mensajes... Hasta la próxima... Bye... So... ¡Sé000! ¡Sé000!